Ok, muy buen día. Vamos a ver o platicar de otro o de la última parte del análisis térmico, ¿sí? Que es el análisis dinámico mecánico, ¿sí? Este pues es un análisis exclusivamente para materiales poliméricos. O sea, no es como el DCC o el TGA, ¿sí? Donde yo podía tener, digamos, podía tener materiales inorgánicos, ¿sí? Y podría sacar información. O en el TGA, que también podría tener minerales y podría tener información, ¿sí? Este, digamos, este análisis es prácticamente solo para materiales poliméricos, ¿sí? Por ahí, digamos, o materiales orgánicos, ¿no? Por ejemplo, films también, films de quitosano, films para películas, ¿no? Películas de quitosano, películas de celulosa. Y también podrían utilizar este análisis, ¿sí? Y desde luego, para eso está un poco la tarea, para que logren ver más o menos en qué se puede utilizar. Bien, entonces, digamos un poquito más de esto. Entonces, la idea de analizar por DNA es lograr encontrar, digamos, propiedades mecánicas. Eso sería lo primero, ¿no? Las propiedades mecánicas de un material. Resiste, no resiste, ¿sí? Pero, digamos, este es dinámico, ¿sí? O sea, no va a ser como lo que ustedes tal vez vieron en física 2, ¿no? Que, digamos, un material podría, digamos, agarrar, ¿no? Como, digamos, podría yo jalarlo, ¿no? Y ver qué tanto se estira, por ejemplo. O puedo ver un material que tanta tensión tiene hasta quebrarse, ¿sí? Que también son análisis mecánicos, ¿no? De un material. ¿Qué son útiles? Desde luego, también, digamos, en la cementera, por ejemplo, hay algunos aparatos, ¿no? Que vienen resistencia mecánica, ¿no? Que es, digamos, ustedes están con un aparato, ¿no? Y va y va presionando, ¿no? Un cuerpo de prueba, ¿sí? Entonces, eso, pues, pues puede ser interesante. Pero también podemos sacar algunas, algunos datos de la estructura química, ¿sí? Qué tan bien entrecruzado está, qué tan cristalino está, ¿sí? Qué tan amorfo está, ¿sí? Su transición vítrea, ¿sí? Etcétera. Y podemos, esto, pues, tengo muy poca experiencia, ninguna, sobre propiedades de transportadoras, ¿no? Que ahí tiene que ver un poco con el calor, ¿sí? Y almacenamiento de calor y algunas otras cosas, ¿sí? Eso lo vamos a olvidar, pero en teoría podría ayudarnos también. Bien, bien, entonces, nuevamente recordar un poco física, física 2, ¿sí? Donde ustedes tenían, digamos, si tenían un material, ¿sí? Y le aplicaban una tensión, que al final es una presión, ¿sí? Ustedes podrían tener una deformación, ¿sí? Asociada a la tensión, ¿sí? Digamos, pero, ¿qué sucede? Si yo le doy suficiente tensión, a veces logro romper, logro destruir, ¿sí? Pero en el caso de los polímeros, ¿sí? Tienen la propiedad, ¿sí? Que tienen cierta elasticidad, es decir, si yo tengo la temperatura adecuada, ¿sí? Digamos, el material no se quiebra, si no se puede estirar, ¿sí? Entonces, va a depender mucho la temperatura, ¿sí? De cómo estén esas moléculas, ¿sí? Entrecruzadas, ¿sí? Recuérdense que lo bueno de la materia orgánica, ¿no? Es que, digamos, empieza a vibrar, ¿no? Y el carbono, ¿sí? Digamos, esos enlaces, digamos, no están unidos más que por fuerza de Van der Waals, ¿no? Entonces, podemos tener diferentes propiedades mecánicas a diferentes temperaturas. Y bueno, entonces, más o menos, algo así sería la gráfica, ojalá que se logre ver en YouTube, ¿sí? En el celular tal vez no se mira muy bien, ¿sí? Pero, más o menos, esto es lo que nos enseñaban en física, ¿no? Hay un esfuerzo y hay una deformación. Hay materiales que se pueden deformar, digamos, pueden alcanzar buenas presiones, ¿sí? Pero, prácticamente, no se deforman. Sí, el caso de un bloque de cemento, digamos, que es, puede, podemos aplicar mucho esfuerzo, pero casi no se deforma. Es inorgánico, por ejemplo. Que más, una roca, de repente, puede aguantar bastante, pero no se deforma. Mientras que los materiales poliméricos, a diferencia de otros materiales, ¿sí? Digamos, yo puedo aplicar tensión, ¿sí? Aplico una tensión y antes se deforma y después llega a un punto de quiebre, ¿sí? A esta área, regularmente, se le llama área de comportamiento plástico, ¿sí? Y, digamos, esto se le llama más o menos elástico, ¿sí? El hecho que sea plástico permite que podamos deformar. A veces es reversible, a veces es irreversible, ¿sí? Todo va a depender de, si, digamos, el material, ¿no? Tiene cierta cristalinidad, ¿sí? De eso va a depender bastante, ¿sí? En rigidez, ¿sí? En deformación, ¿sí? Y va a depender un poco de la, va a depender también bastante de la temperatura. Si está en un estado, digamos, si es amorfo, si no es cristalino, digamos, si no es cristalino, si no es amorfo, vaya, digamos, puede tener comportamiento de vidrio, ¿sí? Que es un poco distinto al cristalino, ¿sí? Pero como hablamos de polímeros, prácticamente hablamos de un comportamiento vitrio, ¿sí? Y un comportamiento gomoso, ¿sí? Como que fuera caucho, ¿no? O de caucho, ¿sí? Entonces eso, pues, pues es bastante interesante. Y nos puede ayudar un poquito para saber a qué temperatura es, es, digamos, nuestro polímero va a tener las mismas propiedades mecánicas, ¿sí? Entonces nuevamente aquí está más o menos el esfuerzo, ¿sí? Que sería esta sigma, ¿sí? Y la deformación. Y recordando un poco a Newton, eso es en sólidos, ¿verdad? Pero en líquidos, ¿sí? Nosotros podemos tener viscosidad. Si tenemos viscosidad, entonces estamos hablando de un líquido y qué tanto, digamos, ese líquido se puede, digamos, espaljar, ¿no? Digamos, se puede expandir, ¿no? En un área determinada, ¿sí? Si el líquido es muy viscoso, pues será lento. Si un líquido es poco viscoso, pues será rápido, ¿no? Por eso depende del tiempo. Y la idea es que entonces los polímeros tienen un comportamiento que puede ser de vidrio y un comportamiento que puede ser, digamos, viscoso, ¿sí? Entonces a esas propiedades, ¿sí? Regularmente las juntamos y decimos que los polímeros son materiales viscolásticos, ¿sí? Eso significa que son viscosos, ¿sí? O a cierta temperatura pueden ser viscosos y a cierta temperatura pueden ser rígidos, ¿sí? Y eso es lo que mide el DMA. La idea es que va a haber un lugar o una temperatura específica de transición vítrea, ¿sí? Que es en la cual el, digamos, material pasa de una fase de vidrio, ¿sí? Bastante rígida, ¿sí? A una fase gomosa, ¿sí? Bastante dúctil, ¿sí? Y ese ejemplo, pues, ya se lo se ha dado, digamos, con los plásticos, digamos, si ustedes tienen, tal vez saquedan loncheras, ¿no? ¿Verdad? Es un mal ejemplo. Yo creo que yo creo que no se hacen loncheras de plástico, pero, digamos, si ustedes tienen una alcancía, ¿sí? O algún juguete plástico, ¿sí? Prueban a ponerlo en la mañana, ¿sí? Vean que es rígido y después véanlo al mediodía, por ejemplo, cuando hay mayor calor, ¿sí? Entonces van a ver que hay diferencia, ¿no? En cómo está, ¿sí? El material puede estar más rígido en la mañana, cuando hay más frío, y puede estar más dúctil en la tarde o el mediodía cuando hay mayor temperatura, ¿sí? Y esa temperatura nos sirve porque es una temperatura de transición vítrea. En esa temperatura podemos, puede ocurrir varias cosas, por ejemplo, hay algo que se llama, que yo intenté buscar la media transición vítrea, digamos, con espectrometría de impedancia, ¿sí? Es decir, cómo cambiar las propiedades eléctricas, ¿sí? En esta, en esta, en esta fase, ¿sí? Los tonos son muy buenos, ¿sí? Pero bien que se nota que acá el comportamiento del material es bien diferente. ¿Por qué? Pues porque los átomos o las moléculas, digamos, van a estar más sueltas, ¿sí? Y en la zona vítrea, digamos, van a estar mucho más unidas, ¿sí? Entonces, la idea es lograr encontrar más o menos estas zonas, ¿sí? La zona vítrea, la zona de transición y una zona elástica, ¿no? O gomosa, ¿sí? Y como ven, a mayor temperatura, mayor zona gomosa. Bien, entonces, al final entonces vamos a tener esto, ¿sí? Vamos a tener, acá tenemos algo que se llama almacenamiento, que lo vamos a ver mejor después, ¿sí? Y la idea es que el almacenamiento está dado, como vieron, en tensión, es decir, está dado en unidades de presión, fuerza dividido a área. Entonces, regularmente lo vemos en pascales, ¿sí? Puede estar en pascales regularmente, ¿sí? Esa tensión. Entonces, ¿qué sucede? Que a cierta, podemos tener, a bajas temperaturas, la mayor zona en la cual se puede comportar como un sólido. Sí, a eso le damos una zona vítrea. Después, a mayor temperatura, ya, si ven, este almacenamiento va a cambiar. Es decir, no es lo mismo tirar, eh, digamos, alguna pelota, ¿sí? En, en qué sé yo, en, eh, digamos, eh, tirar una pelota a alta temperatura, ¿sí? Que tal vez se quede en el suelo, a una pelota a temperatura ambiente, por ejemplo, ¿sí? Eh, o, por ejemplo, no es lo mismo tirar, eh, qué sé yo, un, un pedazo de vidrio, ¿sí? O tirar una pelota, por ejemplo, al suelo, ¿sí? Su comportamiento es distinto. Sí, eso es lo que estamos midiendo. Si ven, aquí está el comportamiento de algo 100% cristalino, un polímero 100% cristalino. Vean, vean que es bien diferente. La transición vítrea está acá, y, eh, se nota, ¿no? Mientras que acá hay una zona gomosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que es amorfo va a tener mayores, eh, digamos, eh, va a tener menos orden. Entonces, a medida que va la temperatura aumentando, ¿sí? Vamos a tener, eh, digamos, mayor movimiento. Y más fácil llegaremos a la zona gomosa. Sí, entonces, vean, aquí está el 100% amorfo. Vean, tiene poquito transición, eh, poquita de la platea, eh, vítrea, ¿sí? Y llega a una zona gomosa. Y si ven, no es tan estable, ¿no? Este de acá es el más estable. Digamos, posee sus propiedades mecánicas, si ven, eh, sin problema a esta temperatura. Mientras que este ya cambia a esta temperatura. Bien, entonces, ¿cómo es un poco de instrumental? ¿Cómo es este instrumento, sí? Que estamos, eh, hablando, ¿sí? Noten que, eh, el DMA posee, eh, pues, un horno, ¿sí? Eh, este horno es el que nos va a dar la temperatura. Noten que tiene, tiene sensores de fuerza, ¿sí? Tiene algo como para alinear y que nosotros veamos, porque aquí lo que estamos viendo realmente son micro deformaciones, ¿sí? Al final, el material no se calienta todo, ¿sí? Este análisis no es destructivo, ¿sí? Este análisis, pues, la pieza queda, no queda igual, porque sí se ve dónde se, se, dónde, dónde se dio el análisis, sí, pero el material cuando se lo devuelven después del DMA queda exactamente igual, ¿sí? O sea, sí, sí se ve un poco la deformación, pero a lo que voy es que no, no es en toda la pieza, ¿sí? Sino es sólo en la pieza que toca el horno, ¿sí? Entonces, se, se, se toma, sí, esto, pues, ya tiene sus medidas, sí, el técnico que, eh, normalmente técnico, o probablemente con doctorado o profesor, ¿sí? Les va a decir exactamente de qué tamaño quieren, quiere la pieza, ¿sí? Porque, eh, ustedes necesitan tener la pieza exacta para colocarla acá. Regularmente, eh, lo que yo he visto es más o menos 10 centímetros por 50 centímetros, ¿sí? Es un rectángulo, ¿sí? La idea es, eh, como quien dice agarrarlo bien, ¿no? Y, eh, es muy sensible, ¿sí? El equipo también es muy sensible, entonces el equipo también es carísimo, ¿sí? Y, eh, regularmente, eh, digamos, eh, requiere, eh, pues, bastante sensibilidad, ¿sí? Entonces, el DMA, pues, es sumamente, eh, caro y yo no sé si hay aquí en Guatemala, realmente desconozco saber si aquí en Guatemala alguien hace análisis dinámico mecánico, porque tampoco desarrollamos muchos materiales, ¿verdad? Entonces, no ha habido la necesidad, de repente, más adelante, pues, existe la necesidad, ojalá. Y, eh, bueno, la idea es que hay unas ecuaciones muy, muy sencillas, más o menos lo he puesto como importantes en DMA, ¿sí? Entonces, recuerden que son microdeformaciones. Entonces, tenemos, eh, el esfuerzo, por una parte, y, eh, digamos, la atención por el otro, ¿sí? Y la idea es que vamos a encontrar una zona viscolástica, ¿sí? Más o menos cuando estas cosas estén más o menos en fase, ¿sí? Si ven, eh, esta, esto se va por frecuencias, ¿sí? Entonces, lo que, o sea, ustedes no, no tienen, eh, digamos, ahora no van a ir, si van en una rampa de temperatura, pero la temperatura va a ser importante, pero lo más importante es la frecuencia, ¿sí? Con la que ustedes estén, eh, digamos, manipulando el material, ¿sí? Recuérdense que como es como que fuera un resorte, ¿sí? Esa tensión, entonces realmente va a ser dada por una función seno, ¿sí? Y, eh, entonces, pues más o menos la gente ha hecho esto, ¿sí? Más o menos esta, esta idea es que, digamos, eh, la energía, ¿sí? Eh, va a estar dada entre el esfuerzo y la tensión, ¿sí? Mientras que, eh, vamos a tener dos módulos, ¿sí? El módulo de almacenamiento, ¿sí? Que es la energía almacenada por el material, ¿sí? Es decir, si yo le pego, eh, amortiguo el golpe, si yo le pego, amortiguo el golpe, ¿sí? Y así, ¿verdad? O sea, voy a ver cuál va a ser la tensión mayor que aguanta, ¿sí? Ese material, ¿sí? El aparato ya, ya lo tiene, entonces, como ven, no lo quiebra, ¿sí? Es, es bastante bueno, es bastante preciso, ¿sí? Entonces, eh, y el módulo de pérdida. De esa, de esa fuerza que yo le doy, cuánto él, eh, no absorbe, sino se disipa. Es decir, se puede disipar, por, eh, el comportamiento gomoso, por ejemplo. Y existe esto que es muy interesante, que es la tangente de delta, ¿sí? Que sería este ángulo que está acá. Entonces, yo trazo esto, trazo esto, tengo la hipotenusa, digamos, y este sería el, el, el ángulo que me interesa. Como ven, esto va a ir cambiando, esto va a ir cambiando, y entonces, eh, la idea es que el ángulo también va a ir cambiando, ¿sí? A medida que, eh, sobre todo, eh, este es, digamos, el, el módulo de almacenamiento, si se recuerdan de las gráficas, va a ir para abajo, ¿sí? Y el módulo de pérdida va a ir hacia arriba, porque en esta zona gomosa, ¿sí? La energía se va a disipar más, no la va a absorber, digamos, el material, sino se va a ir disipando, ¿sí? En, en forma elástica, digamos, ¿sí? Y entonces, eh, esto va a ir variando, y va, voy a ir registrando la tangente de theta, ¿sí? Y esa tangente me va a servir para encontrar la, eh, temperatura de transición vítrea. Bien, entonces aquí está más o menos lo que significa, más o menos, si yo tengo una bola de arcilla, ¿sí? Tengo una súper bola y tengo una bola de tenis. Digamos que, eh, se puede almacenar, ¿sí? Toda esa energía, ¿sí? O se puede ir disipando, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Entonces acá se almacena y acá se disipa, ¿sí? Entonces, eh, eso es lo que estamos midiendo, ¿sí? Eh, esta, pues, este, este material, pues, no tendría un comportamiento viscoelástico, ¿sí? Entonces, más o menos esto es lo que vemos, ¿no? Un comportamiento vítreo, transición vítrea y, eh, una platea, eh, gomosa, ¿sí? Y vamos a ir, si ven, aquí está el módulo de almacenamiento en kilopascales y tenemos, eh, la tangente, ¿sí? En radianes, ¿sí lo ven? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Eh, digamos, eh, ustedes van a tener, eh, en esta medida, en esta cresta, ¿sí? Van a tener la medida de transición vítrea. ¿Sí lo ven? Entonces, exactamente en este punto, eh, donde es más alto, ¿sí? Es, es obviamente, si ustedes ven, es donde cabalmente el módulo de almacenamiento cambia y empieza a bajar y el módulo de pérdida, tal vez acá no se ve, pero empieza a crecer, ¿sí? Y entonces, exactamente en el punto más alto de, eh, de esa relación constante, eh, digamos, módulo de almacenamiento y módulo de pérdida, es que yo tengo, eh, esta cresta. Y entonces, ahí, exactamente ahí, es la medida de transición vítrea. Si ven, es diferente a el TGA, ¿sí? Entonces, vean, siempre es una medida, eh, mecánica. Entonces, eh, lo que hace el aparato es que hace compresiones, hace tensiones, hacen torsiones, ¿sí? Y la idea es que todo esto, lo que hace es registrar al final cuál es la, cuál es la mayor tensión, ¿sí? Que el material aguanta, ¿sí? Y en base a eso es que podemos tener nuestras medidas. Entonces, nuevamente, aquí está. Si ustedes ven, eh, yo voy a tener una tensión y una deformación, todo esto, pues, se va a aplicar en la fórmula de seno y coseno, ¿sí? Y la idea es que esta diferencia es lo que me va a dar, digamos, eh, el esfuerzo. Sí, aquí está más, eh, se pueden hacer diferentes pruebas también. Yo solo conozco esa de, de polímeros, ¿sí? Eh, no sé qué más puede hacer el aparato. Yo solo les doy lo que, lo que he podido yo, yo hacer. Y digamos, en algunos materiales bastante cristalinos, sí, podemos empezar a ver algunas pequeñas transiciones. Sí, ven acá, aquí hay una mini transición vítrea. Aquí hay otra mini transición vítrea. Y acá está una gran transición vítrea. Sí, entonces, vean qué interesante. Eh, si esto es así, pues, hablamos de un material semicristalino. Si esto es así, es un material, pues, pues, más cristalino, digamos. Eh, y los materiales netamente cristalinos, si ven, vean, eh, es como que yo tuviera, eh, un, eh, una sola platea vítrea, digamos, realmente cristalino. Sí, y hay un punto en el que ya funde, ¿verdad? Que es donde tenemos esto. Bien, aquí está más o menos la relación, recordar esto. Sí, entonces, se va a ir moviendo así, a medida que, 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 que es una relación, digamos, para cada temperatura. Sí, entonces, eh, el aparato va a ir midiendo esto. Sí, se va a ir oscilando. Sí, y la idea es que la tangente de, de teta va a ir siendo diferente cada vez. Sí, eso, pues, nos va a ayudar. Bien, entonces, aquí tenemos una, el comportamiento dinámico mecánico de la polica prolactona. Sí, noten que es estable, vean, hasta menos 60 grados. Sí, eh, aquí, pues, podemos ver, eh, digamos, no es tanto el, eh, aquí podemos ver una transición, sí, vítrea. Sí, vean, y ya a 40, a menos 20, comienza otra, ¿sí lo ven? Y entonces podemos, con la tangente de, eh, digamos, de, eh, de delta, podemos ir viendo esas transiciones. Eso es a bajas temperaturas. Entonces, a bajas temperaturas, esto es grados Kelvin, obviamente situamos el cero absoluto, ¿sí? Eh, por ahí, si lo ven, entonces, más o menos a temperatura ambiente, es que, eh, tenemos esta. Entonces, si ven, aquí yo no observo nada, ¿sí? Pero si yo tengo, eh, el aparato y consigo ver estas transiciones, vean, yo podría ver, eh, transiciones de rotacionales, de orientación, ¿sí? De reorientación, ¿sí? Eh, movimiento, eh, volumiano, ¿sí? Por ejemplo, de los materiales, ya a temperatura ambiente, vean, ya, ya aquí ya se empieza a mover en temperatura ambiente. Entonces, vean, aquí yo podría tener bastante información de la estructura química, ¿sí? Eh, de un material, de un blen o de, o de un material que sea difícil o que no encuentre cómo, eh, solubilizarlo, ¿sí? Entonces, podría tener diferentes, eh, rotaciones de diferentes, si ustedes ven, son diferentes grupos, vean, diferentes grupos, yo puedo más o menos tener información acá. El problema es que, si ven, hay que, hay que llegar a temperaturas muy, muy bajas, ¿sí? Entonces, eh, regularmente el aparato se queda por aquí, menos 200 grados Kelvin, ¿sí? Eh, entonces, eh, pues podría darnos cierta, cierta, cierto comportamiento elástico. Ya después de eso, a temperatura ambiente, es que uno empieza a ver el compost, el comportamiento viscolástico, ¿sí? Y, eh, uno encuentra acá la media transición vítrea, ¿sí lo ven? Que está acá. Eh, mientras más alta sea esto, el material es, eh, tiene menor resistencia mecánica, eso es también bastante interesante. Aquí tenemos ya, eh, eh, de menos 50, vean, hasta 150. Entonces, vean, eh, cómo cambia, esta es la platea que uno ve, más o menos, a temperatura ambiente del nylon, ¿sí? Y vean la temperatura de transición vítrea. Si cada uno de estos va de 50, está por 40 y algo, ¿sí lo ven? Bastante, bastante baja. Aquí tenemos otro nylon, ¿sí? Vean, este, pues, tiene menor resistencia mecánica, vean, aguanta menos. Pero, eh, la medida de transición vítrea, pues, pareciera estar igual, ¿sí? Que es lo que, lo que les dice acá, en esta, eh, tangente de, de, de delta, ¿sí? Parecieran estar iguales, ¿sí? Eh, digamos acá, eh, podemos ver. Nuevamente, vean, por aquí está el rango de, de operación. Entonces, hay, 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 hay cosas que no podemos observar. Eso las sabemos por teoría, ¿sí? Y algunas, pues, las sí las podríamos observar, ¿sí? Entonces, por eso es de que esto, pues, sigue desarrollándose. Si yo pudiera llegar, obviamente, al ser absoluto, eh, eh, pues, podría haber cosas bastante interesantes. Interesantes, ¿no? Porque empezaría a ver cómo no se mueve nada, ¿sí? Porque recuerden que la temperatura, al final, es una medida de qué tan rápido se están moviendo las moléculas. Si no se está moviendo nada, entonces no miro nada, ¿verdad? ¿Cuándo empiezo? Empiezo a ver esas transiciones de rotación. Y empiezo a ver otras transiciones. ¿Sí? Entonces, esto, pues, pues, aún falta desarrollarlo. ¿Sí? Vean acá, por ejemplo, eh, acá es donde, donde uno ya lo puede ver, más o menos, el rango de operación. ¿Sí? Entonces, vean, uno solo ve una platea, ¿no? Una platea vítrea, y después ve que el material se pierde, ¿no? Y, eh, es donde uno puede calcular la tangente de delta. Bien, aquí está. Si ustedes se recuerdan, se puede encontrar la transición vítrea. Por TGA cuesta, pero se puede, por DSC es más sencillo, ¿sí? Uno busca más o menos esta, estas curvitas, ¿sí? Y tira, tira, y saca la tangente, ¿sí? Y más o menos en la mitad de la tangente encuentra la transición vítrea. Aquí es más sencillo. Si ustedes ven, solo buscando la cresta, ¿sí? Yo ya sé la temperatura de transición vítrea. Por alguna razón, esto es muy importante, prácticamente no dan el mismo resultado, ¿sí? El por qué es porque las teorías no son muy similares, ¿sí? Cuesta encasarlas, ¿sí? Pero son parecidas, o sea, es más o menos parecidas. Si ven, este será 170 y algo, y este será como 180. Entonces, son parecidas, pero no son exactas, ¿sí? Porque la teoría, pues, cambia un poco. Sin embargo, mucha gente prefiere, y yo entre ellos, sacar la transición vítrea por la tangente de delta. Porque si ven, es más sencillo, es inequívoca, ¿sí? Aquí, pues, habría que trazar una línea de aquí, otra, y aquí la tangente, ¿sí? Y habría que calcularla acá, pues, pues, suena más lógico pensar que en el momento en el que posee, digamos, bastante resistencia, ¿sí? Y en el momento en que empieza a caer, pero esa energía que yo le estoy dando se empieza a disipar, Entonces, tiene lógica que en medio de eso, sea exactamente la temperatura de transición vítrea. Entonces, a mí me parece mucho más lógico esto. Desde luego, ahí lo dejo a su criterio. Definitivamente, si no está el aparato, pues, no hay de otra que determinarlo por DCC, que creo que eso sí hay en algunas farmacéuticas, hay, ¿sí? Tienen el equipo, ¿sí? Pero de MA, como es específico para materiales polimédicos, es más complicado que a mí no compra. Además, está carísimo. La última vez que lo coticé, querían más de un millón de quetzales por un equipo de DCC. Bueno, es bastante, bastante caro. Pero, entonces, decimos que mejor no, ¿verdad? Así es, sí es un equipo muy, muy caro. ¿Sí? Y, bueno, aquí tenemos más o menos, si ustedes ven, nuevamente tenemos esto. Vean, entonces yo estoy viendo, digamos, la tangente de delta. Vean, aquí está el módulo de pérdida. Está aquí en verde, este sí lo dibujó. Vean cómo se está perdiendo y después se pierde totalmente. Entonces, si ven, tiene lógica que en el momento más alto de esta relación, ¿sí? Tengamos la tangente de delta. Y, bueno, aquí tenemos algunos materiales. Nuevamente, recuérdense que, mientras más bajo sea esto, regularmente es más, es menos plástico, digamos. ¿Sí? Entonces, los más plásticos serían estos. ¿Sí? O los más, perdón, es más rígido. Entonces, el más rígido sería este. Y estos, quiera que no, pues se van, tienen un comportamiento más plástico. ¿Sí? Lo cual no del todo es bueno. Sí, vean este. Este tiene este comportamiento. Vean que también esto, pues, mientras, vean también la diferencia de las curvas, ¿verdad? Unas están más anchas y otras están más angostas. Hay literatura que nos dice que, mientras más ancha esté, si posee algún refuerzo, ¿sí? Entonces, es, digamos, el refuerzo, es, digamos, se ha integrado más, ¿sí? Al, al material, ¿sí? Entonces, es interesante también. De ahí se puede sacar bastante información. Vean este, este módulo, pues, está interesante. ¿Sí? Vean de que acá sube, inclusive, con la temperatura. ¿Sí? Entonces, suena, suena bastante bonito. Vean, acá tiene que ver también la frecuencia. Ustedes podrían encontrar energías de activación o información del material. De esto tengo muy poca experiencia, ¿sí? Pero, digamos, se puede encontrar información del material si yo hago el experimento a diferente frecuencia. Regularmente, el estándar de los artículos es un hertz, ¿sí? Es como regularmente uno hace, hace, hace el experimento. Sí, pero si uno, uno lo puede variar con el aparato, entonces uno podría encontrar mayor información. Bien, entonces, aquí hay un efecto de la masa molar, digamos. Vean acá, digamos, a menos, a menos masa molar, digamos. Vean, el comportamiento va a cambiar, ¿sí? Obviamente va a fundir menos, digamos. Si yo tengo menos masa molar del polímero, obviamente va a fundir antes. Después va a fundir después, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya nos puede decir qué tan bien se curó nuestro polímero. Entonces, aquí tenemos un pequeño estudio, ¿sí? Hecho por mí. Si ustedes ven, aquí tenemos diferentes módulos de, digamos, almacenamiento. Yo no le presto mucha atención a esto porque va a aprender de muchas cosas. Pero vean, este de acá está bastante similar, ¿sí? Digamos, sí, pero noten este. Este empieza a fundir antes, ¿sí lo ven? El de 3%, mientras que este aguanta un poquito más. ¿Sí? Entonces, ustedes acá tienen la media de transición vitre, que es todavía más alta. Entonces, es estable a mayor temperatura. ¿Qué es el que tiene este refuerzo? ¿Sí? Otra cosa es, por lo que les había contado, si uno ve la anchura, ese es también más ancho. Eso significa que la relación refuerzo polímero, sí, es mucho mejor. ¿Sí? Vean, nuevamente, mientras más angosta sea, sí, el material es mucho mejor. Sí, es más rígido la mayor parte del tiempo. Sí, es más vitreo, digamos. Es un poquito más cristalino entre comidas, ¿no? O menos amorfo. Quizás sea la mejor palabra. Sí, entonces, vean qué interesante. Vean, el que no tiene refuerzo, ese sí es el menor. Vean, el comportamiento rápido, rápido funde. Sí, temperatura de transición vitrea. Vean, por ahí por 60. Y con el refuerzo, mejoró hasta 80 y algo. Lo cual indica que efectivamente, sí, reforzar materiales, pues, puede funcionar. Entonces, vamos a seguir este tema de compósito, sí, y otras cosas para la siguiente clase. Este tema, pues, los invito a verlo más desde la aplicación, desde la interpretación de estos gráficos, a ver la física, ¿no? Que la física también es apasionante y nos puede explicar bastantes cosas. Sin embargo, para no perderse mucho, el artículo va a ser más sobre, el artículo de la tarea, va a ser mucho más sobre la aplicación. Bien, entonces, éxitos y nos vemos en otro video.